Buenas gente, estamos en DVD y vamos a echarnos una enfermeriña, ¿no? Que hace tiempo que no la toco Seguramente ya no sepa ni jugar con ella Pero bueno, vamos a ver qué tal sale Me llevo manitas, barbacoa, discordancia e intervención Todo para, bueno, todo menos barbacoa para motores Vemos si están juntos, vemos para ir indirectable Lo que pasa es que manitas no sé qué tal me puede venir Yo creo que bien, pero no sé Tiene un desguace que creo que es buen mapa ¿Cuál es la build que solía llevar yo? Era barbacoa, discordancia, intervención y otra más Creo que tanatofobia era la que me solía llevar por manitas Es que manitas, no sé yo si me convence No me termina a mí de convencer manitas, la verdad Porque, a ver, soy indetectable Pero el TP cuando lo hago me escucharán, ¿no? Que estoy ahí haciéndolo Bueno, me la voy a dejar por si acaso Pero ya os digo, estoy así así con ella Bueno, aquí tenemos la corona del quinto aniversario Aquí tenemos la del cuarto Y a ver qué ropa me llevo Voy a llevarme esta Vamos a ir con el vestido, yo creo, ¿no? Que por cierto, este vestido dicen que lo van a meter en la grieta Una retextura, en la próxima grieta Una retextura de este Ahí llamo este arma Normalmente de arma suelo llevarme esta o esta Alguna vez que otra esta también me gusta A ver, esta... Ah, no me convence Esta, esta Vamos a ir así A ver qué podemos hacer con ella Suito de oídos También puede venir muy bien, ¿eh? Mejor que manitas, a lo mejor Hostia, pues estoy pensando hoy Suito de oídos Sí, sí, sí Vamos a quitar manitas Y vamos a llevarnos suito de oídos Zipoli A ver si son pre-made Privado Privado Maldito tal, tal Creo que este es español, ¿eh? Izan Ah, no, vale ¿Cómo se llamaban los otros? Zipoli Jalufa No, este no es pre-made El Jake no es pre-made Los otros O a lo mejor del otro Los otros dos no tengo ni idea Vamos a darle No parecen de mi rango, ¿no? El David y el Dwight No sé Alejar ganchos Tarta Imagino que ha tirado para empezar todos juntos, ¿eh? Y alguno lleva de muestra lo que vale Vamos a ver qué tal sale esta partidilla con la enfermera La hola es la torre ¿Cuál? 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 desguace, cabaña de sangre, vale tenemos intervención eso lo habrá jodido al de demuestra lo que vale no creo que estén en ese, pero habría que mirarlo por si acaso vale, no están ahí ya saben quién soy se ha activado su hito de oídos, pero no me he enterado vale, aquí primera hostia para Dwight vale, fallo mío tengo que esperarme a tener los dos tefes no me he esperado creo que no había nadie con linterna a ver el barbacoa que nos dice que hay dos allí y otro aquí no sé si se ha ido para el barco que diga para el barco o para allá se ha quedado aquí, vale vamos a bajar este primero ahora seguimos persecución le veo es el Jake no, es como corre, ¿sabes? y el otro está allí estaba allí reparando en este de aquí creo que hay uno detrás de la montaña por aquí ha pasado uno aquí está, David al suelo, Zipoli vale, habría que ir a petar ese motor es que no sé si habrá alguno más bueno, ese estaba más avanzado estaban ahí los tres pero este está a dos pistones así que lo bajamos ah, que no tenemos ping-pong-pong es verdad hostia, pensé que llevaba ping-pong-pong pues, problema, ¿eh? vale, creo que estarán en ese de ahí correcto veo al Jake irse para la izquierda a ver si lo pillamos por aquí no le he dado de milagro esa sí te la llevas y esa también que soy malo pero no tanto como vosotros los esperaba más buenos lo que pasa es que van full rush pero ya lo habéis visto en persecución vale, uno va para el motor de aquí hay uno abriendo una caja veo marcas ese es el David, creo, ¿no? este siempre hace lo mismo, tío uy, David tendría que haberle dado el segundo pero bueno el que no he colgado todavía es al Jake llego al sótano, creo vemos uno allí y dos allí y otro allí, ¿no? ¿te he visto? ha venido por aquí, creo ahí está a este le he colgado creo que a este no le he colgado creo que este es el que me falta y entonces al Jake sí que le he colgado vale, era ese vamos a por Dwight han venido los dos por aquí aquí está venga, hombre por tonto no te vas para el sótano a ver uno allí curándose y otro en este motor este está por aquí cerca ¿no te habrás metido aquí? no es el David coño le he dado el primer TP sin querer adiós David van dos para ese motor otro allí ¿cuál me interesa más vigilar este? yo creo está aquí el león prefiero ir a por el león toma tonto menudo TP este muere vale, habría que ir a por Jake ahora porque el Dwight sé que muere este no sé si es segundo o vale tenemos uno ahí curándose y el Jake está por aquí mierda he hecho mal el segundo TP pensé que amagaría ¿qué tienes? agilidad no sé si ha sido agilidad eso de la ventana el otro está ahí que rescate si quiere ah, ya ha rescatado perfecto este es el león les lugueamos vais a palmar todos ha subido la montaña me interesa que rescate que rescate que rescate ahí está este es tonto se viene hacia mí y sabes si no te da las gilipollas ¿para qué vienes hacia mí? a que te pegue no hay coronopatía hoy no no conmigo ¿cómo vamos de brutalidad? nos falta un poquito vale han levantado al otro creo que he visto a alguien por ahí he visto el brillo de la corona vale pues estamos a dos motores dos surbis aquí creo que he oído a alguien curarse te voy a sluguear hasta que vea la trampilla me falta caza así que espérate y aquí está el otro tío este tiene una suerte legendaria no muy cortito muy cortito vas a esperar a que se nos carguen los dos sí ya para mí has hecho mal porque el león es malísimo y este no me aguanta nada este no aguanta nada las veces que le he tirado vale vale ahí lo he hecho yo mal pensé que iba a venir para acá te lo he dicho en fin no sé si llego porque me han tirado la mierda esta de alejarme los ganchos este puede tener de ese no no te daría trampilla pero es que tampoco no sé tú a mí no me la habrías dado y mira y mira que me gusta dar trampilla a mí vale brutalidad al máximo malicia imagino que también no llego no llego mierda no llego la enfermedad chavales es un killer que a poco que sepas controlar bien revientas con el el killer más fuerte del juego sin duda a ver esta gente no era rango alto tampoco sabes 8 13 19 y 22 contra estos rangos como es en mi caso revientas revientas porque la gente no sabe jugarte contra la enfermera bueno realmente en estos rangos la gente no sabe jugarte contra nada pero contra la enfermera aún menos y tú si la controlas un poquito revientas ya te digo eso sí contra gente que es de más nivel y tal seguramente te revienten ellos a ti ahí empieza ya a complicarse la cosa aunque ya te digo yo he jugado con la enfermera ahora porque estoy en rango 15 pero he estado con ella en rango 1 también y he jugado contra gente de rango 1 y muchas veces no he notado diferencia entre gente de rango marrón y gente de rango rojo o sea hay veces que es que la enfermera destroza tanto que es que no he notado diferencia o sea me han parecido los rangos rojos como como rango con marrones porque muchos lo que hacen es el el amago este de que van devuelven hacia ti pero tú haces el tp cortito cuando les pillas ya el truco y al final van de cara a ti pues nada gente partida partida de 32.000 puntos máximo que pena que no haya más tartas yo tampoco he tirado tarta ni nada han tirado una tarta y tal jalufa este era el el duite no demuestra lo que vale se le veía en la cara lo conseguiremos autocuración y líder buenesito este era el león que el buenesito este a ver yo no es por meterme con el chaval pero me ha parecido el peor de todos a lo mejor es porque estaba en consola y yo que sé y sería peor pero bueno lo conseguiremos escalofríos autocuración y tiempo prestado mal abuel o sea yo o me llevaba tiempo prestado o me llevaba lo conseguiremos pero no me llevo dos para ayudar o sea ayúdate a ti mismo también porque es que que tienes el gato y ya está agilidad este era el y zaffer este era el como se llama el jake ya os he dicho que me ha parecido verle agilidad cuando salta una ventana luego falla yo el tp y tal pero bueno el golpe que diga pero al momento de verle saltar la ventana sí que es verdad que le he visto le he visto la agilidad voluntad de hierro tiempo prestado y este el zipoli este era el david sprint espíritu calmado vínculo y de pies ligeros a ver una voy de un poco mierda porque espíritu calmado si juegas contra un doctor o un payaso pues va muy bien si no es una mierda y esta de pies ligeros yo no la recomiendo realmente o sea yo creo que hay permas fuertes que te pueden ayudar ya habéis visto soy todo oídos nos ha ayudado bastante barbacoa lo que más obviamente discordancia y la verdad que últimamente cuando me la pongo no le hago ni puto caso supongo que me ha ayudado pero o no porque ni me he fijado e intervención que siempre ayuda pues nada gente partidita con con la enfermera con gente de mi rango bueno alguno que otro más alto alguno que otro más bajo pero bueno gente de mi rango y partida perfecta así que poco más nos vemos en el próximo